Es la llegada más esperada de los celestes. Por mucho tiempo se dilató la designación de un nuevo entrenador, una decisión final que tuvo varios retrasos y finalmente, después de mucho tiempo y analizar 60 currículums de acuerdo a la palabra del señor Marcelo Claure, se decantó por Antonio Carlos Sago. El brasileño también tuvo su tiempo de suspenso, pues su arribo estaba previsto para el domingo y finalmente llegó el lunes en horas de la noche en un vuelo retrasado. Hoy, en el curso de las últimas horas, Sago fue presentado de forma oficial a la plantilla de jugadores y dirigió su primera práctica. A propósito, solo tendrá un par de entrenamientos hoy y mañana antes de su debut que se producirá el jueves frente a Oriente Petrolero en el Estadio Hernando Siles por la décima fecha del torneo local. Muchas gracias. Para mí es un placer venir acá. Espero hacer un gran trabajo. Bolívar es un gran equipo. Así que tenemos que trabajar mucho para ganar, para lograr los objetivos que tenemos por la frente, adelante. Antonio Carlos Sago tendrá de colaboradores directos a Vladimir Soria, Miguel Gomila, por lo menos estos días, hace que conozca en detalle a los jugadores. Ya le pusieron chapa, llegó el rodillo a Sago. 60 currículum y lo eligieron al pelado. Viene Diceto.